Quiebres en la izquierda y especialmente en el Partido Comunista. Eso es lo que se ha visto en las últimas horas como consecuencia de los numerosos casos de corrupción que van a estar alcanzando a la misma moneda. Y especialmente con las declaraciones de figuras vinculadas a la Fundación Democracia Viva de que el gobierno y la presidencia sabían de esto mucho antes de lo que admitieron a nivel público. Y esto ha generado que figuras como Carol Cariola y otras del Partido Comunista digan que no, tienen que caer todos, caiga quien caiga, que no hay que hacer defensas corporativas. En parte porque no había una vinculación directa, al menos hasta ahora, de figuras del Partido Comunista con todos estos casos. Lo que no se está tomando esa posición por el gobierno que está tratando más bien de tapar esta situación y decir que no, que ellos están luchando contra la corrupción, que aquí no hay nada raro. Y particularmente Camila Vallejo, que siendo del mismo partido Cariola, sale una posición de defensa total del gobierno. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, y ya lo llevamos viendo desde hace semanas, si es que no meses, han habido numerosos casos de corrupción importante a nivel transversal en la política chilena. Es una muestra de la decadencia institucional total que ha habido. En particular hemos visto que por el caso a la izquierda ha habido mucho el caso fundaciones, vinculado principalmente a figuras del Frente Amplio, que están en gobierno con el Partido Comunista. Aunque, y aquí está el elemento clave, ¿no? Para que vean por qué va a pasar este quiebre. Se da que los comunistas, a pesar de ser sumamente estatistas, no se han visto vinculados por ahora directamente con el control de ninguno de estos casos de fundaciones. Siguen siendo principalmente figuras Frente Amplista. Ahora también han salido de la misma izquierda numerosos otros casos. Están, por ejemplo, las irregularidades del padre de Elizalde, vinculado a los socialistas, por un traspaso 736 millones a una corporación en la cual él es director. Todo esto con el caso también de temas fundaciones. Han habido, por ejemplo, el caso de Democracia Viva, que ha generado este quiebre en particular. Y por el lado de la derecha han salido principalmente casos de corrupción a nivel municipal. Actualmente se está investigando por miles de millones de fraudes a Cati Barriga, vinculada a la UDI. Alcalde de Alvaro Algarrobo, también de la UDI. Hay investigaciones en las condas de corrupción también, que se dieron durante la administración de la VIN. Y la actual alcaldesa, que actualmente también es UDI. Mucho UDI metido en eso, ¿no? O, por ejemplo, los casos que se habían dado también en Piña del Mar con Reginato en su momento y ahora la mala administración de Ripamonti, que es del Frente Amplio y antes UDI. Principalmente la UDI, la que está metida en la derecha con cosas raras. Aunque RN no se salva tampoco, que también han tenido sus casos entremedio, ¿no? Todo eso también caso Torrealba, también el caso de Luminarias, que ha habido numerosas administraciones. Entonces, como han habido muchos casos de lado y lado, hay por consecuencia y entendiblemente una desconfianza total con parte de la población en el mundo político. Y dentro de eso, una de las cosas que más han generado impacto en el último tiempo, y lo vimos, fue el tema del ex-Seremi de Antofagasta, ex-Seremi de Vivienda, que estaba vinculado a la Fundación de Democracia Viva, que declaró, Carlos Contreras, que el gobierno sabía de mucho antes de lo que estaba ocurriendo porque ellos mismos lo habían informado, ¿no? Que habían informado el 7 de junio a la presidencia. O sea que Boric, como su equipo, esto ya lo debían saber. ¿Y por qué esto generó un problema? Porque la versión oficial del gobierno, para que se hagan una idea, originalmente cuando esto partió fue que ellos no habían sabido nada y se enteraron por la prensa. Después reconocieron que eso era mentira y se habían enterado un par de días antes. Después reconocieron que eso también era mentira y que habían escuchado de esto una semana antes, una semana y media antes del escándalo. Y ahora parece que eso había, al menos un mes antes del escándalo de esta situación. Y qué raro, ¿no? Porque no dijeron nada, ahora dicen porque estaban investigando, originalmente dijeron que no sabían nada, más parece que estaban encubriendo, ¿no? Y dentro de eso, lo que se ha visto es que han cambiado constantemente de versión y más allá de tendencia política, etc. Uno diría que una persona que esté constantemente diciendo, no, fue esto, después fue esto, otro, y así con esas volteretas constantes, es poco confiable, ¿no? ¿Cómo vas a confiar en las versiones de alguien que está mintiendo constantemente? Pasa un poco eso, entonces ha generado esos quiebres y muestra de que hay una evidente complicidad, vínculo entre estos casos de corrupción con el gobierno. Ahora tiene todo el sentido porque muchas figuras del Frente Amplio, que son amigos directos o colegas a nivel político de personas como George Jackson, son la mayoría de su partido, o el mismo presidente Boric, están involucrados en esto. Entonces, ¿cómo no iban a saber? Es un poco evidente, algo de sentido común. Pero ahora empiezan a salir las pruebas, más bien indenegables, de que sea esta situación. Y ante todo esto, los comunistas están empezando a tomar una doble posición, que ya sea como estrategia o hay un quiebre interno, solo el tiempo lo dirá. Porque por un lado salió Carol Cariola, que es una de las figuras más influyentes al interior del Partido Comunista, aunque a nivel nacional no sea muy popular, ¿no? Y dijo que no hay que hacer proteccionismos en materia de corrupción, y que los responsables tienen que pagar, ¿no? Pero, en parte, lo que ellos han dicho es que tienen las manos limpias, y que quieren servir al país y no servirnos de los cargos públicos. Entonces, ¿cuál es la posición que está tomando Cariola en nombre de los comunistas? Mira, nosotros los comunistas no tenemos ni un caso de corrupción vinculado a esto. Aunque Jadoy tiene bastantes escándalos en su comuna de Recoleta, pero con el caso Fundación de Verdad no salió hasta ahora nadie, hasta ahora, vinculado a su partido que tenga un rol en esto, ¿no? Entonces, están diciendo, nosotros no tenemos nada y somos súper limpios, somos anticorrupción. Mira que hay partidos de izquierda y derecha con corrupción, pero nosotros no. Aunque eso es cuestionable. Caso Jadoy, ¿no? Que siempre a él se le pierden en Fiscaría las pruebas. Raro, ¿no? Entonces, como eso es inaceptable, no puede el gobierno hacer protección de esto, no puede hacerse defensas corporativas, no. Tienen que ser durísimos con la corrupción. Que es un mensaje que está bien, de fondo, ¿no? Pero me cuesta creerlo por parte de una agrupación política que se caracteriza por tendencias tan totalitarias y que también tiene un historial de situaciones raras en municipalidades, aunque ahora no haya salido nada con el caso Fundaciones. Y eso se contradice un poco con la posición oficial que está tomando el gobierno a través de Camila Vallejo, que también es del Partido Comunista, también influye mucho en ese partido y también es vocera de gobierno, siendo antes ya diputada por el Partido Comunista. Que dijo, no, esto de la corrupción nosotros lo estamos enfrentando, hemos sido durísimos como gobierno y nunca llegó un informe a la presidencia. Como dice el ex-Seremi, no, no nos dijeron nada, mentira, mentira. Que es algo muy típico que ha hecho este gobierno de empezar a negar las cosas. Ay, no, nos enteramos por la prensa. Bueno, no, eso no era verdad. Nos enteramos un poco antes. No, si nosotros estamos haciendo todos los posibles. ¿Qué? ¿Que debería renunciar el ministro Montes? No, si él está luchando contra la corrupción, aunque bajo su gestión ocurrieron todos estos casos a nivel nacional. No, que hay corrupción en todas las regiones con las fundaciones. No, 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 si son errores administrativos. Y así, como que tratan todo el rato de cambiar un poco el discurso y defenderse, tratando de que no se avance la situación. Y lo que es más revelador es que hasta el día de hoy, el gobierno todavía no envía ni una sola, ni una sola querella por los casos de corrupción que se han dado a nivel nacional. ¿No? Y ahora dicen, no, ese informe no existe, nosotros no nos enteramos de nada. No, no, no. ¿No? Entonces, bien curiosas estas distintas posiciones. Ahora, ahora es difícil saber si es que esto simplemente es un quiebre interno del Partido Comunista que podría pasar, porque desde la muerte de Tellier, que era como el líder supremo de ese partido, ha habido luchas de poder internas. Esto es muy típico cuando el líder de cualquier organización comunista se muere. Usualmente hay luchas de poder y si están en el poder hay purgas con asesinato. Ahora no están en el poder, entonces por ahora solo lucha política. Entonces, no sería raro que estas sean las muestras de las diferencias internas que tienen los comunistas en medio de ver quién va a consolidar el poder tras la muerte de Tellier. Que aunque Lautaro Carmona es el que actualmente dirige el PC, no se ha solidificado propiamente tal como el líder absoluto que era Tellier. Y esto pasa siempre en los partidos comunistas, tienen el poder o no. Que cuando se muere el líder siempre hay un sucesor inmediato, pero no siempre ese sucesor inmediato es el que consolida el poder. Eso usualmente tarda meses o incluso años para darse, ¿no? Entonces puede que sea una lucha de poder. O lo que yo creo que es más probable es que los comunistas están jugando un doble juego. Porque ellos suelen hacer este tipo de cosas, hacen doble juego. Yo creo que por un lado ellos están tratando de mostrarse algo alejados del gobierno y que son distintos, tanto más a la izquierda del gobierno como también que no están metidos en los casos de corrupción. Porque aunque estén apoyando al gobierno de Boric, se dan cuenta que es un gobierno que va a quedar con mala imagen ni es un fracaso. Y al final los comunistas juegan a favor de los comunistas. Lógico, ¿no? Entonces están por un lado haciendo eso, pero para que no se sientan como el gobierno, como que lo están abandonando, tienen a Camila Vallejo, que es una figura importante de su partido, apoyando con todo al gobierno. Entonces hacen algo que es muy típico, tener un pie en cada lado. Un pie en cada bote, ¿no? Entonces, hoy si este bote se empieza a hundir, me paso al otro. Y si este otro se sostiene, me lo pasamos al otro. Están con un respaldo en distintos lugares. Que es una estrategia maquiavélica, pero inteligente porque están colocando los huevos en distintas canastas. No apuestan todo en un solo lugar. Ahora, puede ser que sea quiebre interno, puede ser lo que sospechamos aquí, pero solo el tiempo lo dirá. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas divisiones que se dan al interior del Partido Comunista? ¿Creen que es una lucha de poder? ¿O como postulamos en este canal, creen que es un tema de estrategia política? Y más allá de todo eso, ¿qué les parece la masivos casos de corrupción que se dan a nivel nacional y que curiosamente no se avanza? ¿Será porque están metidos todos de izquierda y derecha en estos casos? Porque todos se quejan, pero raramente no hay ningún político que esté metiendo preso ni avanzando mucho en esa dirección. Casi parece que lo quisieran tapar a nivel transversal para que no se investigue mucho y no caiga nadie. Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Javi Katz, que se multió en el suscriptor más reciente, en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar a este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!